muy buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal como les va hoy los traigo aquí al castillo de ávila miren qué bonito se ve la gente de youtube miren qué bonita la ciudad llegamos tarde son 9 y media de la noche todavía nos queda un poquito de luz así que vamos a verlo por dentro cómo se nota cómo se ve este hermoso castillo yo pensé que era más chiquito pero es bastante grande y ahora les voy a mostrar por dentro cómo se ve en qué bonito que se ve es gigante les mostré la primera parte miren sigue todo por acá y allá abajo tenemos la ciudad miren qué bonito que se ve entramos vamos hola los muros preciosos hay una hermosa ciudad negocios autos bares hostales miren qué bonito miren qué preciosos esto es todo detrás de esas hermosas murallas casas y bueno acá vive un pueblo entero así quezer así que miren qué bonito es y y y Allá tenemos el centro, en que tienen un McDonald's, acá tienen la Casa de los Recuerdos para comprar un souvenir, acá tenemos la Catedral Elche de los Clubes Elche de los Clubes Elche de los Clubes ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno amigos, como ven aquí algo está pasando, una obra del teatro, así que bueno, nos vamos a quedar un rato aquí, cerraremos acá y bueno, nada, si les gustó el video por favor denle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo, nos despedimos con el Castillo de Ávila, bye! ¡Adiós!